Buenos días y muchas gracias por su presencia. Hoy aquí, esta mañana, me acompaña la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades con motivo de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de ley de residencias. Es un proyecto de ley que refuerza el protagonismo de las personas usuarias en estos centros y que crea entornos de convivencia más confortables y más seguros. Será ya la que lo explique y, si me permiten, yo informaré si quiera brevemente del resto de los asuntos que han sido objeto de acuerdo de tratamiento por parte del Consejo de Gobierno esta misma mañana, que es el segundo Consejo de Gobierno después de la vuelta de los días que tuvimos de receso. Las comunidades de Castilla y León en el exterior, las que muchos de ustedes denominan casas regionales, reciben 400.000 euros de la Junta para el fomento de su actividad. Esto supone un incremento respecto de las cantidades recibidas el año pasado del 92%. Lo que se otorga ahora son 400.000 euros, a los que se unen otros 100.000 por nuevas líneas de ayuda, que se traerán en sucesivos consejos y que importan un total de 500.000 euros. Es el importe total de ayudas de la Junta de Castilla y León a las comunidades en el exterior. En la actualidad existen 138 de estas entidades inscritas en el registro de comunidades de Castilla y León en el exterior, 107 domiciliadas en España y 31 están domiciliadas en el extranjero. Como les digo, es un incremento del 92% respecto de las cuantías otorgadas en otros ejercicios. La Junta invierte 12,8 millones de euros en la modernización y el mantenimiento de las aplicaciones tributarias. Esta actuación se realiza con financiación procedente de los fondos FEDER y, por tanto, con financiación europea. Lo que busca este tipo de actuaciones es mejorar los procesos utilizados en la Administración tributaria desde el punto de vista telemático y aplicar las mejores prácticas que existen actualmente sobre esta materia en el ámbito de la gestión tributaria, facilitando el acceso al conjunto de los ciudadanos a la misma. 3,8 millones de euros para suministro de energía eléctrica en edificios administrativos de las delegaciones territoriales. Estamos hablando del conjunto de gastos de energía eléctrica en estas actividades y que tiene, respecto del último contrato, un ahorro del 61%, porque saben ustedes que llevamos a cabo un contrato único de gestión de este tipo de actividades, lo que supone un importante ahorro de recursos para nuestra comunidad autónoma, a pesar de la subida de los precios en materia energética. Entrando ya en las competencias de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dos millones de euros para servicios de ayudas a empresas gestionadas por las cámaras de comercio. Se busca con ello el desarrollo de iniciativas de apoyo al tejido empresarial para mejorar su competitividad, favorecer su internacionalización, fomentar la innovación, mejorar la formación, prestar servicios de asesoramiento y facilitar la creación de nuevas empresas. 200.000 euros para el consorcio de la institución ferial de Castilla y León para sus actividades y 110.000 euros para la promoción y formación de la artesanía en nuestra comunidad autónoma, a través de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, FOACAL, que tiene por objeto financiar los gastos derivados de la gestión de actividades de promoción y formación relacionadas con la artesanía. FOACAL tiene el carácter artesanal multisectorial y agrupa en este momento a las 13 asociaciones provinciales que existen más importantes de Castilla y León y a unas 200 empresas y profesionales en el ámbito de la artesanía a título individual. Este sector tiene un peso cada vez más significativo y emplea ya a 6.000 personas en nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Oración del Territorio, se otorgan 600.000 euros a Cruz Roja, Cáritas y la Fundación Intras en materia de vivienda para alojamiento urgente a personas vulnerables. Se trata de poner, a través de estas asociaciones del tercer sector, de poner a disposición urgente de una vivienda a un alojamiento o una dotación residencial hacia las mujeres en situación de vulnerabilidad, hacia las personas que son objeto de desahucio de su vivienda habitual o hacia las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Por tanto, estos colectivos de mujeres vulnerables, de personas que han sido objeto de desahucio, de personas sin hogar, pues se les puede facilitar esta vivienda con carácter urgente a través de estas entidades del tercer sector con esta subvención, con esta inversión que les he comentado de 600.000 euros. Cruz Roja y Cáritas recibirán 250.000 euros cada una de ellas y la Fundación Intras 105.000 euros hasta el importe total que les he dicho de más de 600.000 euros de actuación, en concreto algo más de 605.000 euros. 470.000 euros es lo que se destina para la reforma y ampliación de los miradores de piedrasitas y riega de hoyo en León. Se han financiado también por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Se trata de mejorar a través de más experiencias la atención al viajero con miradores más amplios y plataformas integradas en la naturaleza. El de piedrasitas reforma la construcción histórica mediante una estructura nueva de acero y crea una serie de nuevas plataformas con voladizos hacia el valle principal, el noroeste, y hacia el lateral, el sureste, mientras que el de riega del hoyo mejorará y ampliará la visión sobre el valle de Sajambre. El mirador de piedrasitas permite disfrutar de vistas excepcionales hacia el valle de Baldeón y del marco central de picos de Europa, mientras que el otro, el mirador de riega del hoyo, se concibe como una plataforma ascendente que sube hacia la parte superior de un bosque de hallas sobre el valle de Sajambre, ambos vinculados a picos de Europa. Es una inversión, como les digo, de 600.000 euros. Se destinan, asimismo, 300.000 euros a la reforestación de los montes de utilidad pública de Trabazos en Zamora, también financiados con fondos europeos, en este caso fondos FEADER, y se trata de incrementar la superficie forestal mediante la forestación de un total de 100 hectáreas de terrenos forestales actualmente desarbolados. 242.000 euros para el abastecimiento del balance hídrico de las zonas húmedas del parque natural del lago de Sanabria, también en Zamora. Es la restauración de este balance hídrico y la compatibilización de la ganadería en zonas húmedas del parque natural del lago de Sanabria y sierras, segundera y de Porto. La inversión, como les digo, es casi 250.000 euros, también financiado por fondos europeos, en este caso fondos Next Generation. Las obras van a consistir en el mantenimiento y adecuación de casi 15 kilómetros de caños para restablecer este balance hídrico de las zonas húmedas y se recuperarán de esta forma antiguos cauces que alimentan varios humedales y que son zonas de especial interés para la fauna. Junto a esto se va a recuperar una antigua alberca de riego con el fin de mantener caudales en verano para antiguos caños y riego de pastizales. También se van a construir cinco abrevaderos para el ganado y se va a proceder a limpieza de 30 fuentes. Castilla y León es una de las comunidades autónomas de la Unión Europea que alberga una mayor diversidad biológica, tanto en el número como en la tipología de sus humedales. Contamos con casi 300 humedales incluidos en el catálogo de zonas húmedas de interés especial, en concreto 297 humedales de Castilla y León incluidos en este catálogo. Pasando ya a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, más de 1,5 millones de euros para una nueva infraestructura para aumentar la capacidad y el rendimiento del sistema de almacenamiento de datos, también financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Se adquirirán con un importe de inversión de 810.000 euros, 550 ordenadores portátiles para el equipamiento de centros de competencias digitales en el medio rural. Se trata de mejorar estas competencias digitales por parte de todos los ciudadanos que viven en el mundo rural. A estos 550 ordenadores que forman parte de una segunda fase dentro de este programa Castilla y León digital, hay que incluir los que motivaron una primera fase que supuso una inversión de algo más de 1,5 millones de euros para 1.000 ordenadores, de tal forma que contando las dos fases, la primera que ya les informamos en su momento y esta segunda, se habrán invertido 2,3 millones de euros para más de 1.550 ordenadores que van a permitir la mejora de la cualificación digital en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Estas actuaciones son financiadas también con fondos europeos procedentes, en este caso, de React U. Estamos hablando, en este caso concreto, de mejorar la formación y cualificación. No se trata solo de llegar con el internet al mundo rural, sino que las personas que residen en el mundo rural adquieran suficientes competencias digitales que les permitan acceder a más servicios que son más importantes, si cabe, en el mundo rural, dada la cercanía o la lejanía, en este caso, al mundo urbano. Y, por tanto, que muchas personas del mundo rural puedan adquirir competencias les va a permitir mejorar su relación desde el punto de vista digital con la Administración pública, con empresas privadas, con el sector financiero y, por tanto, mejorar su calidad de vida. En total, como les digo, estamos hablando de una inversión de 2,3 millones de euros para 1.550 ordenadores para la formación de estas personas en el mundo rural. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, 723.000 euros para la nueva seda del Centro Coordinador de Urgencias del SACIL, que va a permitir acometer una reorganización funcional más eficiente. Este espacio del Centro Coordinador de Urgencias dispone, en la actualidad, de 30 puestos de regulación ubicados en dos salas que se encuentran en distinto nivel. Con el nuevo centro, con ese traslado, se va a disponer de una única sala de operaciones más amplia, que va a favorecer una reorganización funcional más eficiente y con espacios adecuados para los profesionales, así como para aumentar el número de puestos que llegarán en torno a 40. También se mejora todo el aspecto de la gestión administrativa de estos servicios de urgencias. 2,2 millones de euros para suministros sanitarios en los complejos existenciales de León y de Salamanca. 639.000 euros para el tratamiento de logopedia dirigidos a pacientes del área de salud de Valladolid Este. Se van a permitir realizar procesos para 1.100 procesos en su conjunto. Por lo que respecta a la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, sin perjuicio de que ya con más detalle el proyecto de ley lo explicará posteriormente la consejera, se ha otorgado una subvención de 50.000 euros para elaborar el plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del tercer sector. La finalidad es conocer la situación en cuanto a su estructura, organización, actividad, base social, financiación, rol, desempeño y aportación de valor a la sociedad. La ley del tercer sector en Castilla y León establece que la Junta, a través de la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades, en colaboración con los representantes de este tercer sector, va a elaborar un plan estratégico de impulso y promoción de las entidades que lo conforman. Por tanto, este plan estratégico comienza a través de este estudio de diagnóstico que les cito y en donde colabora esta plataforma del tercer sector, que está integrada en este momento por 34.000 personas, entre voluntarios y trabajadores, y atiende a más de 880.000 personas. Para cualquier pregunta en relación con esta cuestión, pues, lógicamente, nos acompaña la consejera, que tiene muchísima más información que yo. En el ámbito de la Consejería de Educación se autoriza la implantación de 13 grados, 16 másteres universitarios y tres doctorados en las ocho universidades de la comunidad. Estamos hablando en total de 32 títulos de enseñanzas universitarias. La puesta en marcha de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de nuestra comunidad. Tienen ustedes la relación completa de estas nuevas titulaciones correspondientes a cada una de las universidades. Está previsto que estos nuevos títulos se comencen a impartir en el curso 2023-2024. No los detallo porque son muy extensos y, como les digo, en conjunto, incluyendo todos ellos, suman 32 títulos de enseñanzas universitarias oficiales. En el ámbito también de educación se destinan 234.000 euros para la mejora de la accesibilidad mediante un nuevo ascensor en el Instituto de Educación Secundaria Jorge Guillén en Villarón de Campos en Valladolid. El aulario de este centro en Villarón de Campos dispone de tres plantas y, para acceder a las últimas, hay algunas escaleras, una en cada extremo, de tal forma que este ascensor y esta inversión van a permitir mejorar la accesibilidad en el conjunto del centro, para lo cual se destinan casi 250.000 euros. En el ámbito, ya por concluir, de la Consejería de Cultura, 810.000 euros para construir el centro de investigación Emiliano Aguirre como ampliación de la Fundación Atapuerca en Burgos. Está proyectado para que la inversión se realice entre los años 2023 al 2025. La ampliación de la sede de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros, en Burgos, se va a llevar a cabo con la construcción del nuevo centro de investigación Emiliano Aguirre, que va a incrementar esta promoción y divulgación de todo lo que es el complejo de Atapuerca. Se va a crear un nuevo espacio que va a albergar la memoria del sistema de Atapuerca y el fondo documental de este importante paleontólogo Emiliano Aguirre, que se conserva y difunde con ello su biblioteca y su archivo. El nuevo edificio contará, además, con una zona de laboratorios para el intercambio científico. Por tanto, Castilla y León sigue consolidando todo su proyecto en torno a lo que es la evolución humana, en torno al proyecto de Atapuerca, con la inversión en este nuevo centro. 325.000 euros para la reparación de las cubiertas de la Iglesia de San Esteban en Segovia. Es una inversión que va a permitir reparar completamente estas cubiertas y garantizar su estanqueidad. 100.000 euros para la Fundación Díaz-Caneja, en Palencia, para la difusión de la obra del artista. Y, finalmente, 30.000 euros para la Fundación Silos, en Burgos, para el programa de sus actividades culturales. Estos son los asuntos fundamentales. El más importante de ellos, sin lugar a dudas, es la aprobación de este proyecto de ley y, por ello, cedo la palabra a la consejera de Familia y Guardia de Oportunidades. Pues muchas gracias, consejero, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Hemos aprobado en este Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley que regulará el nuevo modelo de atención residencial y centros de días a las personas mayores. Es un proyecto que arranca en el año 2020, la decisión de modificar el modelo que teníamos, el modelo que existe y desde el que se venía trabajando ya en Castilla y León. En ese año 2020 se crean los grupos de trabajo que incluyen a representantes del sector, incluían a los profesionales, estaban representadas las entidades locales, los usuarios, organizaciones sindicales y patronales, los grupos parlamentarios y las consejerías afectadas o que pudieran verse más afectadas por este proyecto. Fueron convocadas en total diez reuniones de esos grupos de trabajo en los que participaron expertos que tenían que ver con todos los campos, la perspectiva laboral, las entidades proveedoras de servicios. Se debatió también, se vio también la perspectiva de los colegios profesionales, los modelos de atención integral centrada en la persona, la arquitectura de las nuevas entidades, de las nuevas residencias, de las nuevas edificaciones y en ese grupo de trabajo se llegó a una serie de consensos básicos sobre los principales aspectos que deberían integrar este texto. Los consensos eran en torno a que la base del modelo de atención residencial debía fundamentarse en la atención integral y centrada en la persona, que los centros son las viviendas de las personas y que debían estar constituidos por unidades de convivencia con ambiente tamaño de un hogar familiar, continuando, perdón, en este caso, con el modelo que se venía ya desarrollando en Castilla y León y que los profesionales tenían que tener, sobre todo, una formación adecuada, así como apostar por la calidad de los centros. En base en torno a esos consensos, se empezó a trabajar lo que es el cuerpo de la ley, lo que es la ley que hoy hemos aprobado aquí. El objeto de la ley, la finalidad que tiene es garantizar los derechos de las personas que viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de servicios sociales. El texto aprobado determina su organización, su funcionamiento, el régimen de autorización, la evaluación de calidad y los principios de aplicación para todos los centros de la comunidad de Castilla y León, independientemente de que sean centros de titularidad privada o centros de titularidad pública. La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y en los deseos de las personas dependientes que viven en estos centros. Se trata de identificar qué cuidados quieren y, sobre todo, cómo quieren ellos que se presten estos cuidados desde el punto de vista del respeto a sus deseos, desde el punto de vista del respeto a las necesidades que ellos nos plantean. En Castilla y León tenemos 54.600 plazas para atención a personas mayores. 48.791 son residenciales y 5.809 son de centros de día distribuidas en un total de 1.144 centros. Respecto a las plazas en centros de personas con discapacidad, son 18.034. 5.164 son en residencias, 2.332 plazas son en viviendas tuteladas y 18.638 son en centros de día. Ahora mismo la ocupación en centros residenciales es de 47.182 usuarios en este mismo momento, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. En base a ese consenso, a esos puntos en común que tenía que tener la nueva ley, se elaboró el texto. Los aspectos fundamentales que contempla el mismo es, por supuesto, la atención centrada en la persona a través de una atención integral a través de su proyecto de vida, desarrollando lo que es su proyecto de vida y centrándonos en lo que cada una de las personas quiere o lo que cada una de las personas necesita. La ley contempla la eliminación de las sujeciones, tanto las físicas como las químicas, a excepción de aquellos casos que sean recomendados con los informes correspondientes. En este sentido, se viene ya trabajando con los centros, se viene ya trabajando con los profesionales en la formación de atención a estos profesionales en materia de atención a las personas sin sujeciones. Se ha llevado a cabo un plan de formación específico de formación específica y capacitación práctica, en este sentido, en el que se han formado casi 1.500 profesionales. Este año hay 45 cursos nuevos destinados, sobre todo, al personal de atención directa. Además de la eliminación de las sujeciones, la ley promueve la formación de lo que son los profesionales y la estructuración de los centros en unidades de convivencia. Como ustedes nos han oído repetir muchas veces, las unidades de convivencia son esos pequeños módulos en los que hay que compartimentar los grandes centros residenciales. Son entre 12 y 16 personas por unidad de convivencia, dependiendo que las habitaciones sean individuales o dobles, se tiende a que la mayoría de las habitaciones sean individuales, con un personal de referencia y con un servicio común dentro de lo que es la propia unidad de convivencia, una estancia o una sala donde ellos puedan desarrollar su día a día en un ambiente que es lo más parecido a un domicilio. A partir de ahí, el centro dispone de otra serie de servicios, como es el comedor, como son instalaciones de fisioterapia, de lavandería, de peluquería, que el objetivo es abrirlo también al resto de usuarios que viven en los entornos de los centros residenciales, pero que no viven en la residencia, que viven en sus propios domicilios, de manera que estos servicios se puedan compartir, se puedan prestar también en los domicilios optimizando de esta manera los recursos. Y, por último, la ley contempla una apuesta por la calidad de los centros, por continuar avanzando en la innovación y por ese sistema de calidad y de evaluación y de control continuo que deben detener los centros. Se realizará una evaluación de calidad una vez al año de los centros residenciales y se intensificarán las labores de inspección, sobre todo utilizando también distintas herramientas, distintos programas informáticos. Lo venimos ya realizando y el objetivo es implantarlo definitivamente con esta nueva ley de atención residencial. El tema del personal, como no puede ser de otra manera el tema de ratios, la ley se remite a un desarrollo normativo posterior. ¿Por qué? Porque los ratios de personal de los centros se establecen en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en el que está el Ministerio y las comunidades autónomas, y son modificados en el propio Consejo Territorial de Servicios Sociales. A eso es a lo que se remite la ley, a ir adaptando en la normativa de desarrollo de este marco general, que es una ley, no nos tenemos que olvidar que una ley es el marco general de actuación, que posteriormente lleva diferentes reglamentos, órdenes, normas y demás, que la desarrollan de manera que en el momento que haya un cambio en el Consejo Territorial sobre los ratios o sobre otros aspectos, estos se incorporen de manera sencilla al ordenamiento normativo que rige la aplicación de estos centros. La Junta de Castilla y Lesón está haciendo una importante apuesta por el modelo, lleva ya muchos años haciéndolo y entendemos que el poner en marcha esta ley, que es la primera de España en este sentido, que pretende blindar la calidad de esos centros, la calidad de prestación de esos servicios va complementada con ese apoyo económico que se está realizando. El martes el presidente anunciaba una nueva línea para ayudar a los centros a adaptarlos arquitectónicamente, dotada con 15 millones. Los aspectos arquitectónicos que se contemplan en esta ley son de obligado cumplimiento desde el día que entre en vigor para todos los centros que se construyan nuevos, que se proyecten nuevos a partir de ese momento. El resto de los centros tendrán que ir adaptándose a ellos, pero en un periodo de carencia más largo. El Consejo Territorial de Servicios Sociales estableció también que esa adaptación de los centros fuera alrededor de seis, siete años para poder hacer las obras y habrá centros en que por la propia tipología de los mismos no se puedan realizar estas obras. Y, por supuesto, habrá un informe de excepcionalidad, siempre que venga justificado, para la realización de las propias obras. Pero, como les decía, no solamente es la inversión de 15 millones para las obras, sino que se ha ido reforzando la financiación pública de las plazas de los centros. A través del incremento de lo que se paga por las plazas concertadas, de media en residencias de mayores ha sido un 33%, en residencias de discapacidad estamos hablando en torno al 22%, por ponerles algunos números, por situarlos un poco. Las plazas, por ejemplo, en las viviendas de autismo, en el año 2019 lo que pagábamos por ellas por la plaza concertada eran 1.800 euros. Ahora mismo estamos muy próximos a los 2.300 euros. Algo similar ocurre con las plazas de los grandes dependientes, que han pasado de 1.580 euros al mes en el año 2019 a prácticamente 2.100 euros en este momento. Lo mismo ha ocurrido con la prestación vinculada, es decir, aquella cantidad, aquel dinero que se le da a las familias para que sean ellos, cuando lo solicitan, las que paguen esos servicios residenciales. Han sufrido un incremento también de un 24% en estos tres últimos años, desde que se redactó el primer borrador de la ley hasta el momento actual. La ley ha ido incorporando a lo largo de la tramitación de la misma, las aportaciones que se han ido haciendo por los diferentes consejos sectoriales, consejos territoriales que ha ido pasando. Ha sido un texto que ha sido conocido por el Ministerio de Derechos Sociales en todo momento, con el que hemos ido colaborando. De hecho, ha habido alguna jornada sobre calidad que pusimos en marcha, en que el propio secretario de Estado participó directamente, explicando el modelo que estábamos planteando. Y se han incorporado ya al mismo las últimas observaciones que se han hecho tanto desde el CES como desde el Consejo Consultivo de Castilla y León. La ley sale de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León. Inicia la tramitación parlamentaria, es decir, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes para su posterior tramitación y aprobación definitiva en las Cortes regionales. Muchas gracias. Como ven, en este Consejo de Gobierno se abordan algunos de los temas que son especialmente importantes para la Junta de Castilla y León. El ámbito de los servicios sociales y las personas con especiales necesidades. El ámbito de la educación, con la puesta en marcha de nuevos títulos universitarios. O el ámbito de la digitalización y modernización de Castilla y León, con inversiones en materia de administración digital, pero también con mejora de la formación y las cualificaciones de las personas en el mundo rural para el acceso a estas nuevas fuentes de digitalización de la Administración. Estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre este tema o sobre cualquier otro, tanto la consejera como yo mismo. Sí, ha hablado de que van a tener que adaptarse las residencias y los centros que ya están en funcionamiento, que en Castilla y León, por las cifras que ha dado, son muchos. O sea, que hay muchos centros que estarían, en principio, sobre los que directamente, cuando se apruebe esta ley, no sería de aplicación obligada el tema de la compartimentación, porque tienen un periodo de demora en la aplicación. Entonces, ha hablado de seis o siete años, no sé si puede concretar más. Y luego, sobre el control continuo de la calidad, nos ha comentado que va a haber una evaluación anual. ¿Esa evaluación la va a hacer la propia consejería? ¿Esa evaluación externa, por si nos puede explicar? Sí, a ver, el tema de la adaptación arquitectónica de los centros, los nuevos, es una vez que entre la ley en vigor, cualquier proyecto que se haga tiene que ser adaptado a la ley, arquitectónicamente. Hablamos desde el punto de vista arquitectónico. Los centros existentes, existentes. Hay centros que son más fáciles la adaptación a los mismos. De hecho, nos ha pasado con las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales. Hay residencias como la Mixta de Segovia, que se están haciendo obras para adaptarlas al modelo de unidades de convivencia. Y hay residencias, como fue la de Salamanca o la de Zamora, que debido a las características arquitectónicas de la misma, no es posible, en este caso, el poder adaptarlas. Para los centros existentes actualmente hay que tender a la adaptación arquitectónica de los mismos. Por eso se lanza también la línea de ayudas en ese sentido. El plazo de 2029, final del 2029, eso lo ha establecido el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde tiene que haber más o menos una implantación ya global y generalizada del modelo. De la misma manera, ese acuerdo establece que puede haber edificios o centros residenciales que no se puedan adaptar arquitectónicamente. No hablamos desde el punto de vista de formación, atención y demás, sino la propia arquitectura del centro y son centros que ya están autorizados. En ese caso, debidamente justificados, se exceptuaría a estos centros de la adaptación arquitectónica. ¿Y la otra pregunta? En el tema de la calidad, la evaluación anual de la calidad, ¿no es cómo se va a hacer? Sí, en principio sería, claro, estamos hablando de una ley de un marco general. Luego, esto tiene que tener un desarrollo normativo. Se pretende implantar nuevas herramientas informáticas, nuevas herramientas electrónicas que faciliten ese seguimiento de la calidad propiamente dicho. Por ejemplo, el comprobar los seguros de responsabilidad civil que deben tener los centros, por poner un ejemplo, que sea algo más ágil, más fácil, más sencillo y, a partir de ahí, ir realizando esa evaluación de calidad. La forma de hacerlo exactamente se desarrollará posteriormente, una vez aprobada la ley, en la normativa de referencia. Buenos días. Por hacernos un poquito la idea de qué se valoraría exactamente en ese control de calidad o en qué aspectos, a grosso modo, se deberían tener en cuenta para hacer esas evaluaciones. Pues, aparte de los puramente organizativos del centro, de la forma de trabajar, de los procedimientos, lo que es puramente la organización y el trabajo del centro, es importante conocer también la percepción de los usuarios, la percepción de las familias al respecto sobre la atención que se está prestando en los centros. Ese es el objetivo, hacer una evaluación de calidad amplia en todos los sentidos, valorar tanto el punto de vista técnico, el punto de vista organizativo, el punto de vista, permítanme, documental, por decirlo de alguna manera, pero también el punto de vista de los usuarios y de las familias del centro. Sí, hola, buenos días. Dice que la ley no habla de ratios. No sé si nos puede explicar en cuánto está la ratio en estos momentos trabajadores residentes y si cree que se podría mejorar o cuál es la propuesta de Castilla y León en ese consejo interterritorial. Y luego ya otra pregunta, no sé si en esta ley hay alguna modificación respecto a la asistencia médica de las personas que viven. Sí, el tema de ratios, los datos ahora mismo no los tengo aquí, os los facilitan porque es complejo. Es en función del número de residentes que tiene cada centro, el número de jornadas en función del tipo de personal, ya sea personal sanitario, personal de atención directa, otro personal que puede tener el centro. Los centros de la gerencia de servicios sociales están muy por encima de las ratios establecidas en este momento y ocurre lo mismo con la mayoría de los centros, con las ratios que hay establecidas en este momento. Ese personal de atención está por encima. En el último acuerdo territorial que se aprobó, que se aprobó el año pasado, se planteaba una ampliación de esos ratios paulatina. Empezaría desde el 1 de enero del año 2024 hasta el año, hasta finales del año 2029. Les estoy hablando de memoria, pero para lo que se planteaba de cara al 2024 en la comunidad cumplían prácticamente todos los centros. De todas maneras, los datos concretos de los ratios que hay ahora mismo se los facilitamos. No lo sé de memoria, son muchos ratios, se los facilitamos y se los hacemos llegar. ¿Y la otra pregunta era, perdón? ¿Si hay alguna modificación respecto a la atención sanitaria? La ley incluye un artículo, el artículo 36, en que se pone de manifiesto que tiene que existir ese enlace, esa comunicación entre sanidad, entre los servicios sociales, como no puede ser de otra manera y que una vez aprobada la ley se desarrollará de manera conjunta entre las dos consejerías esa normativa que regule la atención en los centros residenciales. ¿Pero hay algo en concreto que se modifica por tener conocimientos? ¿Hay alguna modificación en la práctica? Se incluye esos profesionales de contacto, esos profesionales de enlace, el apostar por esas nuevas tecnologías y, sobre todo, la nueva normativa que surja en común, esos protocolos, esas normas de actuación una vez que esté aprobada la ley. Como les digo, la ley es un marco general, no solamente esta, sino todas las leyes que posteriormente llevan sus órdenes y sus reglamentos. Perdón, en el caso de que hubiese una pandemia, espero que no, ¿se contempla algo en el tratamiento médico a los residentes? ¿Se plantea algo, aunque está por desarrollar? Entiendo que es algo que se va a plantear. Sí, sí, sí. Hay varios artículos en la ley que tienen que ver con el tema de sanidad, con la relación… Por ejemplo, por leerles el artículo 36, es el de la atención sanitaria en las residencias. La normativa en materia sanitaria garantiza la cartera de servicios para todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia. Y ahí va incluido la atención en los centros residenciales. Todas las residencias contarán con un profesional de enlace con el sistema de salud. Impulsaremos el intercambio de información y la interoperabilidad entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales, así como el uso de la teleconsulta y la implantación de la tecnología que automatice diferentes procesos. Las consejerías que ostentan las competencias en materia de servicios sociales y de salud aprobarán de forma conjunta el instrumento jurídico que determine los requisitos y medios materiales, así como la admisión y alta en las plazas incluidas en las unidades de convalescencias sociosanitarias. Este es uno de los artículos sanitarios que hacen referencia a la atención sanitaria. En la ley hay alguno más. Está también el artículo 11, está la exposición de motivos, el artículo 34 y demás. Luego sí va a haber esa coordinación, esa colaboración, esa mejora de la asistencia sanitaria en los centros residenciales. ¿Y el propio modelo de unidades de convivencia también facilita la gestión en caso de pandemia? Claro, claro. El modelo que fue un poco lo que nos enseñó la pandemia, la propia ley también obliga a tener dotaciones, recursos y demás por si pudieran producirse, que Dios no lo quiera, esas nuevas situaciones. Entonces, la propia pandemia lo que nos enseñó es que una de las actuaciones más necesarias cuando había contagios, cuando había casos de coronavirus, era la compartimentación, el aislamiento de las personas enfermas, de manera que no se contagiasen. El modelo de unidades de convivencia permite hacer eso, es decir, aislar a lo que es un módulo, una unidad de convivencia en este caso, ya que sobre todo en materia de personal siempre van a tener el mismo personal de referencia. El personal ahora mismo en las residencias actúa en todas las plantas con todos los residentes del centro. Con el nuevo modelo se pretende que cada unidad de referencia tenga siempre los mismos residentes, que puedan realizar su vida cotidiana en lo que es la unidad de convivencia, pero que además tengan el mismo personal de atención y el mismo personal de referencia. Con lo cual, a la hora de aislar a las personas en caso de una pandemia, a la hora de necesitar compartimentar, es mucho más fácil, es mucho más sencillo el hacerlo. Vale, y al portavoz le quería preguntar, el año pasado por estas fechas, bueno, antes de que comienzasen las vacaciones de verano, se nos anunció que se empezaban a tramitar tanto el nuevo decreto de memoria histórica o concordia, como lo llama Vox, y la ley de violencia intrafamiliar. Y no sé en qué punto estamos. Ha pasado un año y no hemos visto todavía ni exposición pública ni alegación, nada, de nada, de nada. Vox dijo también antes de este verano que el Partido Popular estaba retrasando la tramitación de esta normativa. Me gustaría saber si es así. Pues en cuanto tengamos cuestiones que comunicarles o informarles, pues lo diremos. De momento, lo que tenemos es un proceso de haber iniciado información pública y, por tanto, haber sometido al procedimiento de Gobierno abierto a la comunicación para la participación ciudadana en torno a cuáles pueden ser las bases de ambas iniciativas. Nos parece muy importante avanzar en estos ámbitos, pero también es verdad que lo queremos hacer desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos y contar con la participación del conjunto de la sociedad. Y a medida que esto se vaya produciendo, pues les iremos informando de los acuerdos que se vayan tomando. ¿Y más o menos se maneja un plazo para aprobar? No, no hemos establecido plazo. Lo que tenemos claro es que queremos que sea una buena ley, que sean ambas normas con el mayor consenso social posible, que se tenga en cuenta la opinión de todas aquellas personas y colectivos y asociaciones que tengan cuestiones que plantear. Y a medida que vayamos alcanzando esos acuerdos, pues iremos avanzando en la tramitación de ambas normas y, por tanto, les iremos comunicando al respecto. Entonces, ¿ahora están las dos en fase de alegaciones o de participación o de qué? Ahora lo que se hizo es colgar e informar en la página de Gobierno abierto de Castilla y León la voluntad que tenemos de que se regulen ambos ámbitos. Y esto permite que el conjunto de la sociedad pueda hacer aportaciones a cómo les gustaría que fueran ambas normas. Estamos desde el momento en que se colgó, que fue hace varios meses, ya no recuerdo con memoria porque no fueron a la vez ambas. Se informó de que ambas leyes se van a tramitar, de que ambas normas comienzan su periodo de elaboración. Y, por tanto, esta primera información lo que permite es que haya ciudadanos que quizá puedan aportar ideas, sugerencias y que sirvan de base para que sean tenidas en cuenta en el proceso de elaboración. Iremos elaborando las normas, buscando el máximo consenso posible y, cuando tengamos un texto que sea el carácter de anteproyecto, pues lo someteremos ya así a información pública de detalle, ya con el contenido más preciso del mismo, para que pueda ser objeto de observaciones, de sugerencias por parte de cualquier persona, de cualquier asociación que quiera formularlas. Pero, ¿durante cuántos meses se va a… si ya lleva varios meses y la gente ya puede participar con sugerencias, durante cuántos meses van a admitir ustedes sugerencias para después empezar a tomar el texto? A nosotros siempre les hemos dicho que nos importa mucho más que sean buenas leyes a que sean leyes muy rápidas y, por tanto, nos importa mucho más el fin, el consenso, el acuerdo, la voluntad de mejorar la concordia entre los ciudadanos, de mejorar la atención al conjunto de los ciudadanos, que en el momento concreto. Y, por tanto, no hemos querido establecer un plazo que suponga una reducción de la calidad de los textos. Para nosotros lo importante es la calidad del texto, es el acuerdo, es la búsqueda del consenso y en eso en este momento estamos trabajando, en la participación ciudadana. Y, por tanto, este proceso sigue abierto y, cuando tengamos alguna información adicional que darles, pues, se la ofreceremos. Buenos días, portavoz. No sé si se sabe ya fecha o se baraja algún día para el debate del estado de la comunidad. Gracias. Pues, todavía no. Saben ustedes que el Parlamento establecerá en alguno de estos momentos cuál es el calendario de sesiones. La idea que nos manifestó el presidente de la Junta de Castilla y Leones, que, lógicamente, fuera en este nuevo periodo de sesiones que ahora se inicia. Había algunas fechas que se podían estar embarajando. Es verdad que algunas de ellas incluso pueden estar en colisión con las propias sesiones del Parlamento Nacional. Vamos a ver cómo se encajan las fechas por parte de la mesa del Parlamento, cuáles son las más adecuadas y, por tanto, sigue en pie el deseo del presidente en este periodo de sesiones, pues, comparecer para este debate de política general. Sí. Volviendo al tema de la asistencia sanitaria, vamos, de los profesionales sanitarios con los que deben de contar los centros residenciales, yo no sé si la ley abre la puerta de alguna manera a que se refuerce ese personal, a que se deje más en manos de los centros de salud. No sé si, en la práctica, si nos puede concretar algo sobre ese asunto. A ver, la ley, como les digo, es el marco general. El tema de ratios de personal, también de personal sanitario, viene establecido posteriormente por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y va en función del número de residentes que haya en cada centro. Eso viene marcado por el Consejo Territorial. Luego, los centros, dependiendo del tamaño y del número de residentes que tengan, tendrán un número determinado de profesionales sanitarios que, como les digo, no contempla la ley. Esos profesionales, además, o esos ratios iban a aplicarse independientemente de la ley, o no de la ley, o de que no hubiera ley en este caso, porque, como les digo, es algo que establece el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Bien, pues, si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los compañeros que nos siguen de manera telemática y comenzamos en Soria con Sergio, de Soria Noticias. Adelante. Sí, muy buenas. Yo quería preguntar por ese aumento de las partidas para las casas de Castileón, ¿a qué se debe o a qué se va a destinar? Y aprovechando que tenemos a la Consejería de Familia, quería preguntarle cómo iban esas clazas para de emergencia que la Junta iba a tener habilitadas en Soria para mujeres maltratadas antes de que acabara 2023. Muchas gracias. Al final, la nota, creo que la que se ha elaborado explica un poco las cantidades adicionales que hoy no vienen, hasta los 500.000 euros que destino tienen. Y, en concreto, hay 84.500 euros adicionales para nuevos proyectos que incluyen actividades específicas de las comunidades de Castileón en el exterior, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y esta partida es completamente nueva, se cita en la documentación, y quiere representar tanto su apoyo como el reconocimiento a las entidades sociales y culturales que realizan esas actividades. En definitiva, se trata de fomentar no solo el aspecto interno de funcionamiento de estas comunidades en el exterior, sino también su relación con el entorno y, por tanto, que puedan hacer actividades sociales y culturales en su entorno, lo cual va también en prestigio de la marca de Castilla y León. No son solo unidades que mejoran la relación de los ciudadanos de Castileón en el exterior, sino también que comunican desde estas personas, de estas comunidades, con su entorno en los sitios que tienen las referencias. Es un paso importante y, por eso, también la aportación es más relevante. Es verdad que va a permitir ser más ambicioso en muchas cuestiones que ellos van a desarrollar y nos importa mucho que tengan este contacto permanente con el lugar de origen, con su comunidad autónoma de referencia, con Castilla y León, y, por tanto, es este incremento al que hemos hecho referencia anteriormente. Sí, respecto a las plazas de emergencia, decir que estamos trabajando en ello, en los centros de emergencia que hay ahora mismo en la comunidad. Están en torno al 40-50% de ocupación y se está trabajando en abrir nuevos centros de emergencia, en poner en marcha esas plazas de emergencia, tanto en Zamora, en la provincia de Zamora, como en la provincia de Soria. Cuando ponemos en marcha una plaza de emergencia o un centro de emergencia, hay que tener en cuenta que no es solamente el inmueble, sino que hay que dotarla de unos servicios y de unos profesionales allí. Esas plazas son para mujeres que necesitan salir rápidamente de su entorno, que necesitan ese recurso habitacional y que muchas veces tienen que estar lo más lejos posible o lo más alejado posible de los agresores de la misma. Por lo tanto, entenderán ustedes que tanto en el caso de las casas de acogida, de las plazas en los centros de acogida, que es el segundo recurso, las mujeres primero pasan por un centro de emergencia, posteriormente se derivan a una casa de acogida. Entonces, tanto en el caso de las casas de acogida como como en el caso de los centros de emergencia, pues hay que trabajar con una especial discreción y con una especial sensibilidad, pero estamos trabajando tanto en las de Zamora como en las de la provincia de Soria. Continuamos ahora con Carlos Gil de la opinión de Zamora. Buenos días, Isabel. Lo siento, pero le tengo que preguntar un par de preguntas. Espero que de residencia es una reacción a lo que supuso la pandemia. Otra pregunta es, bueno, se aborda la calidad, digamos, del modelo, pero siguen faltando plazas de residencia. ¿Cómo se va a abordar esta falta de oferta para toda la demanda que hay de plazas de residencia? Y respecto a otro punto del aprobado y por el Consejo de Gobierno, es las subvenciones directas a las entidades como Cruz Roja, Fundación Impres y demás para la puesta a disposición de viviendas a personas, por ejemplo, que han tenido un desahucio. No sé si se va a hacer un plan más concreto para abordar estos problemas, porque lo cierto es que cada vez que hay un desahucio es una especie de drama. No hay prácticamente dónde meter a estas familias. No sé si la Junta va a poner un parque de viviendas para esto. ¿Cómo se puede solucionar? O si tienen algo más que parches para resolver estas situaciones. Muchas gracias. Y así te dejamos un poco de margen, aunque esta pregunta que planteas más amplia también tiene relación con las grandes competencias que tiene la Consejería de Familia en materia de atender a las personas que están en riesgo de exclusión social. Nosotros, este apoyo que vemos para las personas que puedan sufrir un desahucio o que tengan algún problema concreto de acceso a la vivienda, es el último recurso, porque el mecanismo primero que buscamos es que el desahucio no se produzca. Y, por tanto, aquí ya nosotros tenemos varios mecanismos en marcha. De hecho, como usted sabe, somos de las comunidades autónomas con menor lanzamientos por parte de los juzgados en materia de vivienda. El primero es haber creado esta red integral de apoyo a familias en riesgo de exclusión social, de familias vulnerables, que nos permite identificar en relación con las organizaciones no gubernamentales, con el tercer sector, cuáles son las personas, las familias que pueden tener algún tipo de dificultad para actuar con carácter previo. El segundo es la colaboración que tenemos dentro de los acuerdos marcos con las propias corporaciones locales, que también incluye, en alguna medida, ayudas en materia de vivienda. Para facilitar la vivienda, saben ustedes que la Consejería de Compensas en materia de vivienda tiene los programas de ayuda a la adquisición de la vivienda. También los programas propios de pagos hipotecarios, que hemos desarrollado recientemente. Y también, y en esto lo podría explicar quizá con más detalle la propia consejera de familia, cuando existe una situación de una variedad de recursos específicos en carácter de urgencia para ayudar a pagar algunas de estas cuotas de hipotecas para impedir precisamente estos lanzamientos. Y, por tanto, el objetivo básico que tenemos es evitar los desahucios, evitar los lanzamientos por parte de los juzgados, ayudando a las familias antes de que estos se produzcan. Afortunadamente, el número de casos en nuestra comunidad es más bajo que en el conjunto de España. El acceso a la vivienda es más sencillo y el porcentaje que un joven o que una familia tiene que destinar de su sueldo al pago de la vivienda es mucho más reducido en Castilla y León que en el conjunto nacional. Hasta diez puntos por debajo en su renta respecto de la media española, lo que lo facilita. Si hubiera, que pueda haberlo, y lo hay, algún caso concreto de familias que, a pesar de todo ese sistema general, pues tuviera la dificultad expresa de algún lanzamiento o de algún caso de violencia de género o de alguna dificultad específica y carece de vivienda, pues es para lo que se cree este mecanismo, esta colaboración con Cruz Roja, con Caritas, con la Fundación Intras, estos 600 milenarios que se ponen en marcha. Lo vemos como un último recurso, pero no es el recurso principal que tenemos, que es, naturalmente, evitar los desahucios y evitar los lanzamientos. Y no sé si quieres ampliar algo, porque de este tema seguro que sabes tú mucho más que yo. Está perfectamente explicado. De hecho, ampliamos los límites de renta para que las familias pudieran solicitar estas ayudas de emergencia, así como la cuantía que se le daba a las familias para ayudar a pagar la hipoteca, así como otras necesidades como la luz o alimentación básica que pudieran necesitar. Como dice el portavoz desde Castilla y León, estamos muy implicados en este sentido. Respecto a las preguntas, pues, hombre, la pandemia fue un punto de reflexión, sobre todo. Era un modelo basado en unidades de convivencia que se venía implantando en Castilla y León, pero a raíz de la pandemia y de ahí la creación de esos grupos de trabajo con personal experto, con profesionales, con usuarios, un poco con toda la sociedad para reflexionar sobre qué modelo, sobre hacia qué modelo teníamos que tender. De ahí surge precisamente el texto de la ley, y tratar de reforzar esos aspectos que se vieron en la pandemia, que era necesario el reforzarlos. Por eso, como explicaba antes, el sistema de unidades de convivencia es un buen sistema ante situaciones similares que te puedan dar porque te permite esa compartimentación precisamente de los espacios. respecto a la demanda de plazas residenciales, Castilla y León es la comunidad que más plazas residenciales tiene. Estamos cerca del 8% de plazas residenciales con respecto a la población mayor de 65 años, que son los límites o los ratios que se establece en general. Deberíamos tener el 5% de plazas residenciales, Castilla y León tiene el 8% y la media nacional anda en torno al 4-4-19. El objetivo es, con el nuevo modelo que estamos implantando, el combinar que sean las personas mayores las que decidan dónde quieren estar. Que si quieren quedarse en su domicilio, en un medio rural tan amplio y tan extenso como es Castilla y León puedan quedarse y poner a su disposición los servicios. De ahí el concepto también de centro multiservicios que queremos implantar dentro de lo que es el programa de atención en red. Y cuando ya no puedan o ya no quieran y quieran irse a una residencia, que ésta sea lo más parecido a los hogares. En cuanto a la demanda, pues es verdad que hay centros residenciales que tienen mucha demanda, pero también hay centros residenciales que tienen muchas plazas vacías. La verdad es que el mundo residencial, el mundo de los centros de atención residencial en Castilla y León es tan variado como lo es la propia comunidad, tanto desde el punto de vista de tamaño, de número de usuarios, como incluso del precio que se paga por las plazas en las distintas residencias. Tenemos residencias en el medio rural, residencias más pequeñitas, en que la plaza en habitación doble, por ejemplo, viene costando 800 euros al mes. Hasta residencias muy especializadas de atención psicogeriatrica, por ejemplo, como puede ser San Juan de Dios, en que la plaza ronda los 3.000 euros al mes. Esa es la diversidad. Lo mismo que Castilla y León decimos siempre que es diversa. Ocurre lo mismo con el modelo de atención residencial en Castilla y León. Entonces, lo que se trata es de conjugar los dos modelos, que las personas mayores que quieran quedarse en sus domicilios estén atendidas como si estuvieran en un centro residencial y las personas que estén en un centro residencial se sientan como si estuvieran en su casa con los apoyos que necesiten. Cerramos el turno con Elizabeth Alba de León. Adelante, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. El lunes el consejero de Turismo salió a presumir de la gestión de Vox de este área y, al día siguiente, un patrimonio de la humanidad. Y estoy hablando de las médulas. Se quedó sin trabajador en el pleno verano por imposibilidad de impago de las nóminas. No sé si este asunto se ha tratado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta y qué es lo que va a hacer la Administración Autónoma para solucionar esta situación. Nada más que hacer. Sí, hay en ustedes que hay un patronato para la gestión de este bien de interés cultural, que además es patrimonio de la humanidad, las médulas, y que la gestión de las mismas estaba correspondiendo al Instituto de Estudios Bercianos. Creo que se llama así. Este Instituto de Estudios Bercianos ha pasado por una serie de problemas económicos y, como usted señala, tiene dificultad para pagar algunas nóminas. En la medida en que, finalmente, el Instituto comunique formalmente, tras la reunión que tiene convocada interna de su propia organización que no va a seguir gestionando esta actividad, pues a través del patronato se decidirá la forma más adecuada para el desarrollo de las mismas tareas. Ahí la Junta de Castellano está muy implicada con el resto de instituciones que tienen participación en el patronato. Es verdad que el Instituto de Estudios Bercianos hasta ahora ha funcionado muy adecuadamente en la gestión de esta instalación, pero si no pudiera, por motivos financieros y económicos, llevarla a cabo, pues buscaríamos fórmulas alternativas con el patronato para garantizar que el personal de apoyo del mismo, pues viene realizando las tareas que corresponden a las médulas en el futuro. Damos de nuevo la palabra a Elisabeth. Concretamente, lo que dice el Instituto de Estudios Bercianos es que ya había un compromiso de la Junta de Castilla y León a hacer frente a esos impagos y la pregunta era muy concreta y es qué va a hacer la Junta de Castilla y León para solucionar el problema turístico que hay ahora mismo en las médulas. Pues como le decía anteriormente, quien tiene asignada esa función hoy, el Instituto de Estudios Bercianos la tiene asignada formalmente, en el momento en que esta función no la pueda desarrollar y conste así formalmente, pues lógicamente lo que hará el patronato y lo hará en breve es buscar una fórmula alternativa. Creo que tiene el Instituto de Estudios Bercianos creada una reunión o convocada una reunión para finales de este mes de agosto, donde tomará la decisión definitiva que pudiera corresponder en función de sus cuentas y a raíz de esa decisión del Instituto que tiene la gestión de esta actividad, pues lógicamente si finalmente no lo puede desarrollar, estará plenamente digamos liberada esa encomienda que se otorgó en el Instituto de Estudios Bercianos y será realizada a través del patronato en la entidad que corresponda, que no se descarta que pudiera ser incluso la propia Junta de Castilla y León, si fuera con carácter de urgencia, llevar a cabo esas tareas. Pero hoy por hoy lo que se trata es de tener constancia formal de la inexistencia de esa labor de gestión por parte de los estudios bercianos y, por tanto, liberar que pueda ser el propio patronato que decida cómo se va a realizar estas tareas en el futuro. ¿Tenemos alguna pregunta más en la sala? Sí, para el portal, que como me ha dicho que la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar está todavía con la recepción de sugerencias a través del portal de Gobierno Abierto. Solo le quería comentar que la admisión de sugerencias acabó en agosto de 2022, que ustedes ya no están recibiendo más porque cerraron esa admisión y que me gustaría saber qué ha pasado desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023 con esa tramitación. No sabía el plazo exactamente. Sí sabía que estaba en periodo de admisión de sugerencias. Como usted dice, esta ley de violencia intrafamiliar se comunicó formalmente para que pudieran los ciudadanos aportar sugerencias. Aunque no estuviera en el plazo, estoy convencido que si alguna sugerencia llegara se podría admitir. Y, lógicamente, ahora las consejerías están trabajando, fundamentalmente la Consejería de Familia, en tener este primer texto, este primer documento, que además es, como hemos dicho siempre, un desarrollo de la normativa no, pero sí del programa o del plan de violencia intrafamiliar que se aprobó por la Junta de Castilla y León creo que fue a principios del año 19. Y en desarrollo de aquel plan, pues ha parecido oportuno elevarlo al rango de norma legal. Esto es lo que se está trabajando ahora. Y que, además, reitero lo que hemos dicho siempre, no solamente es un desarrollo de aquel programa, sino que nunca va en menoscabo de otro elemento de violencia, que es la violencia de género, que también requiere un tratamiento específico, que venimos muy implicados también desde la Junta de Castilla y León. Sí, pero me refiero, las sugerencias ya no se pueden enviar, o sea, no hay manera. Si el portal no lo permite, no hay manera de aceptar esas sugerencias. Por otra parte, también, como me las he visto, hay siete, cuatro son en contra de la ley de violencia intrafamiliar. Sí, a ver, se abrió el plazo, lo que decía el portavoz, de que se iniciaba la tramitación de la ley. Ese plazo se abre para que las distintas personas particulares o todo el que pueda acceder a través de la página web plantee un poco el enfoque de hacia dónde se quiere ir con la ley. Posteriormente, hay que elaborar un texto. Estábamos hablando en el caso de la ley de residencias. Ese texto se empezó a trabajar en el año 2020 con los distintos grupos de trabajo. Y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Cuando el portavoz habla de sugerencias, no habla solamente a través de la página web. Diariamente nos llegan sugerencias sobre diferentes temas, en general, no solamente sobre esta ley, a través de particulares que remiten tanto al buzón del presidente como al buzón de la propia consejería sobre diferentes aspectos. La elaboración de un texto, y permítanme la expresión, lo difícil muchas veces es enfrentarse a palper en blanco. Y ustedes, que son periodistas, lo saben lo que cuesta empezar a redactar, empezar a articular, a ordenar lo que tiene que ser un texto legislativo que afecta, en este caso, a tanta gente, que afecta a tantas familias. Entonces, estamos en proceso de elaboración de ese primer texto, de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones, no solamente las que se realizan a través de la página web, sino las diferentes reuniones que se mantienen con colectivos, con personas o con técnicos que pueden aportar a lo que es la redacción de la ley de violencia entre a familiar, en este caso. Como les digo, la de residencias empezamos en el año 2020 y partíamos de un modelo que ya se estaba implantando en Castilla y León. En este caso, dices, pues, estamos redactando ese texto y en el momento que el texto esté redactado. Hay que dar en cuenta que no es solo desde el punto de vista conceptual. Tiene que tener también un formato jurídico. Es una norma también jurídica y tiene que ser revisado también por los distintos técnicos, órganos y demás. Entonces, está en proceso de redacción de ese texto. A partir de ahí se colgará en gobierno abierto, pero claro, cuando se cuelga en gobierno abierto ya se parte de un texto. Ya se trata de modificar algo que ya hay. Lo difícil es redactar ese primer documento. Entonces, estamos en ese trámite. Le puedo poner más ejemplos con la ley de infancia, que también se está actualizando, puesto que es de obligado cumplimiento debido a la actualización de la normativa estatal. Se lleva reformando ese texto. Me parece que estamos hablando de año y medio, dos años. Ya, pero la ley de patrimonio que presentó aquí el consejero de Cultura, pues, se ha hecho en menos de un año. Es verdad que se copió, es verdad, pero se hizo en menos de un año. La ley es diferente y aquí estamos hablando de leyes que afectan más a las personas, afectan más a los derechos. Tienen más interacción con otras normativas vigentes que hay y tienen más interacción entre distintos servicios y distintas consejerías. Cada ley lleva sus plazos. Por eso no se puede generalizar de lo que tarda en redactarse una ley a lo que tarda en redactarse otra. Si ustedes siguen un poco la actividad legislativa en general, una ley son dos o tres años lo que se tarda desde que se empieza, desde que se plantea la realización de una ley, salvando, por supuesto, la de los presupuestos. Esas, habitualmente, consejero, van más rápidos. Entonces, se están incorporando aportaciones, se están incorporando ideas, se está trabajando con lo que es un poco todo el mundo una vez que se anunció que iniciábamos la tramitación de la misma. Sí, nada, una última pregunta rápida. Antes usted ha dicho, bueno, lo que afectó la pandemia a la residencia es uno de los grandes problemas, fue la no comunicación con los familiares. Yo no sé si en estos dos años de trabajo en esta ley se ha planteado en alguna ocasión el blindar por ley la comunicación con los familiares. Se reforzó en estos años de trabajo, por ejemplo, se reforzó todos esos sistemas telemáticos para poder comunicarse con los familiares. Pues, hablamos ahora de la pandemia y la verdad es que hay que retrotraerse a esos tiempos en que prácticamente todos estábamos aislados. Era muy difícil incluso la propia comunicación, no solo desde el ámbito de las residencias, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educativo. Los domicilios tuvieron que adaptarse para ser colegios, cosas que tampoco estaban preparados. Entonces, es verdad que desde ese momento se ha ido trabajando mucho con los centros residenciales para mejorar esa comunicación, para implementar dispositivos electrónicos, por ejemplo, que faciliten lo que es todo el tema de la comunicación entre los propios residentes y los familiares o entre el centro y los propios familiares. Y, por supuesto, es uno de los aspectos que se tienen que contemplar, como les decía antes, dentro de esa evaluación de calidad que habrá que definir posteriormente los parámetros de la misma, pero que no van a ser solo parámetros técnicos, por decirlo de alguna manera, sino también, como les indicaba antes, esa relación o esas percepciones de los usuarios, de los familiares y demás. Gracias. Pues, muchas gracias. Terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.